señoras y señores hoy con ustedes la segunda generación de la ford ranger raptor una pica mediana o camioneta doble cabina con platón que ahora es mucho más atractiva capaz y poderosa esta versión que es la tope de gama de la familia ranger ha sido desarrollada por la división ford performance ofreciendo ahora cambios importantes frente a su predecesora bienvenidos a autos de primera mi nombre es césar arboleda y hoy con ustedes la segunda generación de la ford ranger raptor que ahora equipa un motor v6 eco boost eso quiere decir biturbo de 3.0 litros el cual desarrolla 288 caballos de potencia y 491 newton metro de torque al igual que otros modelos de la gama de alto rendimiento de ford la ranger raptor luce más ancha imponente que las otras versiones de la nueva generación una camioneta que fue inspirada en la mítica competencia baja mil la cual llega importada de tailandia y que se distingue el resto de sus hermanas por sus impresionantes capacidades of road y por el poderoso motor v6 biturbo a gasolina las demás versiones de la ranger con motor turbo diesel llegan fabricadas de argentina como pueden ver todo empieza con la clásica parrilla negra con las letras de ford en el centro y como en toda la nueva generación de la ranger ahora el diseño de las luces tiene una forma de c en este caso son matrix led adaptativas con una firma luminosa diferente también hay que destacar el robusto bombero para choques con un diseño que favorece el ángulo de entrada y en los costados se encuentran las exploradoras pero si vemos más abajo ahí se encuentran los ganchos de recuperación y una gruesa placa protectora de acero de 2.3 milímetros de espesor pensada para proteger el cárter o la transmisión esto resulta fundamental cuando se rueda fuera el asfalto para protegerla de golpes fuertes vista de lado resaltan los musculosos pasos de rueda con protectores de color negro y unos rines en color negro también de 17 pulgadas los cuales calzan unas llantas bf goodrich all-terrain con medidas 285 70 r 17 y cuyo labrado está diseñado para brindar el mejor agarre en superficies complicadas además configuran un despeje con respecto del piso de unos 27 centímetros otros detalles a resaltar son estos apliques que simulan una salida de aire lo mismo que en el capó además de los estribos en aluminio con el emblema de raptor en este lugar y un paquete de stickers con unos gráficos en diferentes lugares del auto en cuanto a la parte posterior el diseño también es imponente con los stops en led con una firma luminosa muy llamativa la palabra ranger repujada en la compuerta y el emblema de ford grande en el centro lo mismo que el de raptor en 3d en esta esquina en el parachoques se encuentran las dos salidas de escape una en cada lado las cuales le suman deportividad y por supuesto no pueden faltar los ganchos de recuperación en cada extremo además cuenta con este escalón que facilita el acceso al platón en este lugar se encuentran la cámara reversa y miren este detalle el tercer stop está ubicado en este lugar y no en la parte superior como en muchas picadas y me gustó que viene con flex bed con este protector de fábrica además en el interior cuenta con ganchos para sujetar cosas una toma 12 voltios una toma de 120 para conectar herramientas y por supuesto como es tradicional en este tipo de camionetas la llanta repuesto se encuentra por debajo con un dispositivo de seguridad ahora con respecto al tamaño la nueva ranger raptor es más pequeña que su hermana mayor la f-150 raptor midiendo 5,38 metros de largo 2,20 metros de ancho con espejos 1,92 metros de alto con una distancia entre ejes de 3,27 metros un dato clave en este modelo son los ángulos de entrada o ataque y salida que son de 31 y 24 grados respectivamente y la capacidad de vadeo la cual es de 85 centímetros para los que no saben qué es el vadeo es el límite que aguanta la camioneta al entrar en el agua es decir que puede atravesar ríos o estanques que tengan esa profundidad máxima y así no dañar sus componentes otros datos importantes son el peso del carro que es de 2.432 kilos el peso de carga es de 698 kilos la capacidad de remolque con frenos es de 2.500 kilos y su tanque de combustible es de 82 litros o sea 21.6 galones por dentro la nueva generación de la ranger raptor luce completamente diferente frente a su antecesora obviamente similar a las otras versiones de la ranger pero la raptor se distingue sobre todo por estos acabados en naranja en las sillas las costuras en fin además pues ahora presentan mejores materiales y acabados en el puesto de mando pues esta versión cuenta con volante muy deportivo forrado en cuero grueso que ofrece una muy buena sujeción el emblema de raptor está en este lugar con costuras rojas además cuenta con esta línea naranja que nos indica que el vehículo está completamente recto cuando estamos haciendo maniobras todo terreno además cuenta con levas para hacer los cambios por supuesto lo podemos ajustar en diferentes posiciones y además cuenta con diversos botones para gestionar por ejemplo algunas funciones de la central multimedia ingresar el computador de abordo gestionar el control de crucero con limitador de velocidad y además es adaptativo y de este lado podemos controlar por ejemplo funciones únicas de la ranger raptor como el ajuste del volante en diferentes modos la suspensión o incluso el sonido de las salidas de escape entre otras funciones en cuanto al entorno digital del conductor este se compone de dos pantallas la primera es el panel de instrumentos que está detrás del volante el cual tiene un tamaño de 12.4 pulgadas sus gráficos y animaciones a color responden a los diferentes modos de conducción y allí se despliega toda la información de la conducción que la verdad pues se ve muy bien miren por ejemplo les muestro los diferentes modos que tienen la dirección normal confort y modo deportivo este da una sensación pues de manejo mucho más directa cada uno se ajuste de acuerdo a lo que queremos también podemos ajustar por ejemplo la suspensión en modo normal deportiva o todo terreno o incluso podemos ajustar las salidas de escape en cuatro modos normal deportivo baja que es para uso todo terreno o modo silencioso que realmente es muy útil aunque ustedes no lo crean la segunda pantalla es la superficie táctil de forma vertical de 12 pulgadas allí se encuentra la interfaz multimedia sin 4a desde aquí podemos administrar todas las funciones del audio el teléfono el navegador gps el navegador off-road aplicaciones configuraciones especiales y otros parámetros del vehículo además cuenta con un sistema de sonido vía no o van a no luxen con ocho parlantes dos twitters y un subwoofer que la verdad ofrece un sonido impresionante y como ya es tradicional en ford la marca pues no ha descuidado la conectividad así que este modelo por ejemplo ofrece conexión inalámbrica con apple carplay y android auto los gráficos son de alta definición además es muy intuitiva las funciones de climatización son fáciles de usar lo mismo que la visualización de las cámaras de visión de 360 grados que no sólo sirven para usar a la hora de reversa sino también para su uso en maniobras todo terreno más abajo me gusta que cuenta con los botones de acceso rápido para manejar el climatizador automático que es de dos zonas y aquí puedo subir a bajar el volumen encender o apagar el radio además miren yo la pantalla la puedo agrandar o poner más pequeña desde este lugar aquí se encuentran otros botones para gestionar el climatizador en este lugar cuenta con cargador inalámbrico para celular dos puertos usb uno tipo a y otro tipo c más espacios donde llevar monedas la billetera el selector para la caja de cambios y shifter que ahora es diferente aquí hay dos espacios donde podemos llevar botellas el freno de parqueo electrónico el auto hall está en este lugar aquí está también el botón para el asistente de parqueo podemos seleccionar como queremos que nos ayude a parquear y este botón que es para activar la función of road que ahora más tarde les voy a explicar y de este lado está el selector para los modos de manejo simplemente yo deslizo la perilla y ahí voy cambiando los modos de manejo o simplemente activar el 4x4 que incluso tiene el 4 l que es el low y el 4x4 automático en esta versión además cuenta con una muy buena guantera en el centro que sirve de apoyar brazos está colchada ahí podemos llevar por ejemplo la billetera documentos tiene muy buen espacio una toma de 12 voltios que se complementa con la del frente también es muy amplia este otro espacio en la parte superior también hay otra pequeña guantera y miren este detalle en los extremos cuenta además con otros dos portabotellas y en la parte superior se encuentran estos interruptores que son auxiliares para activar por ejemplo unas exploradoras o abrir una compuerta eléctrica en fin además cuenta con un lugar donde podemos llevar las gafas y la iluminación que es en led con respecto a las sillas pues tiene un diseño muy deportivo el ajuste y el agarre es muy bueno sobre todo para alto desempeño en terrenos off road además vienen forradas en cuero con algunos lugares en gamusa y con estos acabados naranja que la verdad se ven muy bien además miren en este lugar está el emblema de raptor repujado que se ve espectacular ambas sillas delanteras traen ajuste eléctrico y cuentan con la función de calefacción que se activa desde este lugar y para complementar todo esto que les he contado como suele suceder en todas las camionetas de ford el equipamiento es bastante completo y la ranger raptor pues obviamente no es la excepción así que esta versión además cuenta por ejemplo con espejos plegables la llave de acceso es inteligente cuenta con botón de encendido sensor de luz y lluvia y las cámaras de visión de 360 grados cuentan con sensores en ambos extremos tanto la parte delantera como la parte de atrás antes de mostrarles la parte trasera miren este detalle yo puedo subir la banca y ahí encontrar pues dos espacios donde podemos ocultar algunas cosas ya al interior pues cuenta con una buena manija para sujetarse y me gustó mucho que el diseño de las sillas es similar al de la parte delantera con muy buenos materiales y acabados incluso la misma gamusa y los acabados naranjas ahora miren mi posición de manejo miren la distancia de las rodillas en los pies y en la cabeza miren que esto cuenta como con un diseño para que no vaya pues mucho más cómodo recuerden que esta camioneta hace parte del segmento medio la persona que va en el centro pues tal vez el túnel de transmisión hace que quede un poco incómoda pero eso es normal en este tipo de además me gusta que trae un buen apoyabrazos con dos espacios donde llevar botellas dos rejillas para aire acondicionado dos puertos usb uno tipo a y otro tipo c y una toma de 120 voltios para conectar un computador o herramientas otro punto a destacar en la nueva ranger raptor es la gran oferta a nivel de seguridad que ofrece la lista empieza con 7 airbags frenos de disco ventilados adelante y atrás con sistema ABS y EBD controles de estabilidad y tracción asistencia arranque y descenso de pendientes control antivuelco control de balanceo del trailer control de carga adaptativo anclajes isofix para ajustar las sillas de los bebés o niños y monitoreo de presión de las llantas a esto se suman las asistencias avanzadas a la conducción llamadas forco pilot 360 como lo son el control de crucero adaptativo con stop and go sistema de centrado en el carril asistente precolisión con frenado automático de emergencia y detección de peatones sistema de permanencia en el carril y asistente frenado en reverso además del asistente de manejo evasivo sistema de monitoreo de punto ciego con alerta de tráfico cruzado y con cobertura de tráiler además del detector de fatiga las luces altas automáticas y la cámara de visión de 360 grados y aunque el espectacular diseño y la tecnología a bordo son características importantes en la ranger raptor tal vez el desempeño y su motor son los puntos claves de esta camioneta por eso la marca decidió dejar atrás el conocido motor 2.0 litros de 4 cilindros turbo diesel y ahora incorporó un nuevo y potente motor b6 biturbo a gasolina de 3.0 litros para colombia este motor eco boost está regulado a 288 caballos de potencia a 5.500 revoluciones por minuto y 491 newton metro de torque desde las 2300 revoluciones por minuto gestionados por una caja automática de 10 cambios y con levas en el volante además de un completo sistema de tracción 4x4 con bajo y diferentes modos de manejo a esto se suman los bloqueos de diferencial delantero y trasero para optimizar su desempeño en ambos ejes por además también agregó una gran cantidad de software para ofrecer un impresionante desempeño todo terreno en la nueva ranger raptor por ejemplo ahora cuenta con siete modos de conducción normal sport resbaladizo lodo surcos arena baja y rock crawl los cuales ajustan varios parámetros según el tipo de terreno el modo baja por ejemplo cuenta con un sistema anti lag que permite entregar la potencia con más agilidad también está el my mode raptor que permite personalizar más parámetros de manejo para configurar una experiencia de manejo única entre ellos la suspensión que podemos colocarla por ejemplo normal deportivo y todo terreno además de la asistencia de la dirección que puede ser normal confort o deportiva o el sonido del escape que puede ser normal deportivo baja y silencioso todo esto lo podemos modificar desde el volante o configurar desde la pantalla central otro gadget interesante destacar es el control de crucero todoterreno trail control que funciona a velocidades de hasta 32 kilómetros por hora cuando se activa la camioneta gestiona la aceleración y el frenado permitiendo que el conductor solo se encargue de la dirección y así poder conducir con mayor facilidad fuera al asfalto esta impresionante camioneta al mismo tiempo también hay mejoras importantes en el hardware de la ranger raptor por ejemplo el chasis ha sido reforzado la suspensión es más resistente y ofrece mayor recorrido además cuenta con unos amortiguadores fox de 2.5 pulgadas que generan mejor fricción y ofrecen un 25 por ciento más de absorción esto resulta supremamente clave para suavizar las acudidas y los movimientos de la carrocería después de conocer algunos detalles de la parte técnica ahora vamos a ver la aceleración pongo en drive verificó que esté en modo sport y vamos a fondo ahí ya pasamos los 100 kilómetros por hora la verdad es que este motor b6 acelera impresionante de hecho es una gran mejoría que tiene frente a la ranger raptor de primera generación que montaba un motor turbodiesel en este motor b6 la verdad es que esta camioneta se siente mucho más ágil mucho más potente realmente acelera impresionante y no sólo eso sino que también la conducción es mucho más deportiva de hecho miren yo puedo hacer los cambios de manera manual por medio de las levas aquí en el volante recuerden que la caja es de 10 velocidades o puedo mantener los cambios de una forma completamente manual si hundo el pequeño botón que está aquí en la m de este lado ella ahí se van a mantener los cambios entonces si yo por ejemplo le pongo guarda el carro no se va a devolver en el cambio si vuelvo y hundo manual yo puedo hacer en cualquier momento el cambio con las levas pero ella después de unos segundos vuelve al cambio automático o a drive miren voy a tratar de volver nuevamente el cambio para que escuchen el sonido del motor espectacular recuerden que yo puedo regular muchas funciones desde el volante incluso el sonido del motor ahí está en modo deportivo así que tenemos un sonido pues mucho más ronco mucho más mucho más fuerte y hay otro detalle también a resaltar en la nueva ranger raptor en la segunda generación de la ranger raptor es que la caja es mucho más precisa entonces miren cuando hacemos los cambios usted va a notar inmediatamente la precisión de los mismos y también del volante recuerden que el volante también lo podemos ajustar de acuerdo de acuerdo al modo de manejo ahora la verdad es que el desempeño de este motor b6 a gasolina biturbo es impresionante no sólo en el asfalto sino también fuera de él que es donde realmente mejor se comporta este carro ahora voy a entrar a un terreno destapado para contarles algunos detalles de todo el sistema de 4x4 que tiene este auto que es espectacular es impresionante miren aquí están los modos de manejo que yo simplemente deslizando la perilla los voy encontrando o también yo puedo activar diferentes modos pasando por ejemplo al 4h eso se puede hacer andando y si yo ya activo por ejemplo modo resbaladizo ahí ya puedo yo pasarme por ejemplo al 4 automático él va a definir en qué rueda va a mandar la tracción pero por ejemplo si yo voy a entrar a terrenos más complejos ahí estoy en resbaladizo los surcos aquí me va cambiando en la pantalla y dice cambio 4x4 en proceso miren por ejemplo voy a pasar a los surcos y arena y el modo baja que ese es el que es ideal para el desierto voy a mostrarles el último que es rock crow ahí me dice que tengo que parar detenerme completamente poner en neutral o neutro ahí está en proceso y listo estoy en 4l ese es el bajo y obviamente ahí la fuerza está multiplicada está multiplicada para tener mayor tracción y salir de un terreno pues mucho más complejo de hecho el carro se siente mucho más robusto y ya que estamos ahí en el 4l que va a mostrarles esto va a parar y les voy a mostrar algo también que tiene este auto en este lugar miren yo aquí puedo activar este es el bloqueo diferencial trasero o el bloqueo diferencial delantero recuerden que el bloqueo diferencial es que las ruedas giran a la vez tanto las traseras como las delanteras entonces hay muchos autos 4x4 que sólo tienen el bloqueo diferencial en un eje ese lo tiene en los dos ejes así que eso es una bestialidad voy a desactivarlos y voy a devolverme a un modo de manejo un poco más sencillo porque es que no estoy en un terreno tan agreste como para usar el 4x4 porque les voy a explicar miren aquí está este pequeño botón que está aquí en la mitad que acaba activar ese es el control de crucero todo terreno y el control de crucero todo terreno funciona impresionante hasta 32 kilómetros por hora ya se los mencioné anteriormente ahí yo por ejemplo puedo ir activando y voy a 12 kilómetros y yo no tengo la necesidad de acelerar ni de frenar nada él hace absolutamente todo yo puedo bajar la velocidad acá con la con este pequeño botón y por ejemplo miren ahí estoy a a 7 kilómetros por hora voy a subir por este terreno y él sube solito él decide en qué momento aplicar la fuerza e incluso en qué rueda a la verdad es impresionante el control de crucero todo terreno que no sólo funciona subiendo en planos sino también bajando a la vuelta acá en este momento para mostrarles y ya yo sólo tengo que concentrarme en el volante para tener pues una conducción mucho más segura y hay aquí hay algo también bien destacado este de la ranger raptor es el sistema de cámaras miren ahí me va mostrando por ejemplo por dónde debo circular para no salirme tal vez de la carretera en fin incluso aquí en el sistema de cámaras yo puedo ver el auto y ver los objetos que hay por los lados entonces la conducción 4x4 es muy segura realmente es muy muy segura ahí voy a 7 kilómetros por hora voy a subir un poquito la velocidad porque voy descendiendo miren que yo no sigo ni acelerando ni frenando ni nada y estoy en 4l activado bueno la verdad espectacular incluso aquí vemos el gráfico en la pantalla cómo se ve voy a parar ahí y voy a desactivar y 4l lo voy a pasar a 4h ah no me deja pasar porque estoy en rock crow listo voy a modo baja ahí ya está el cambio en proceso y listo este modo baja es impresionante también ahí está el gráfico que se ve súper bien ahí puedo seguir bueno el control de crucero todo terreno funciona en todos los manejos todos los modos de manejo todo terreno va a subir la velocidad para bajar un poquito más rápido estamos a 13 kilómetros por hora o la verdad impresionante recuerden que este auto pues hay que tener cuidado porque es una pick up que pesa un poco más de 2.5 toneladas sobre todo cuando vamos a altas velocidades pues el platón puede sacar la cola pero pues eso es normal en este tipo de autos realmente como han podido ver pues la ranger raptor es una camioneta excepcional única en su categoría además de todo lo que les he contado pues el chasis la dirección la suspensión la camioneta es bastante cómoda y no sólo en ciudad como les conté también ahora sino también en viajes largos es superante confortable para manejar en cualquier terreno la verdad es que inspira mucha confianza para conducirla en cualquier terreno en términos generales pues la verdad es que es un vehículo 4x4 con todas las de la ley ofrece un doble propósito el confort en su interior y por supuesto la practicidad de su platón o de la caja de carga eso sí cuando la ve en la calle no pasará desapercibida así que los que se compren una ranger raptor sabrán que es un vehículo que llama muchísimo la atención en cuanto al consumo de combustible pues la verdad pues es un vehículo que es ese factor poco importa pero más o menos en esta prueba manejo me hizo unos 24 26 kilómetros por galón eso sí de gasolina extra importante es que a este auto hay que suministrarle gasolina esto y un dato importante es que en nuestro país la nueva ranger raptor estará disponible en cinco colores diferentes azul relámpago blanco ártico negro absoluto gris piedra y naranja metálico como esta que tuve a prueba y la marca ofrece una garantía de cinco años o 120 mil kilómetros lo que primero ocurra como pudieron ver la nueva ranger raptor es un verdadero juguete desarrollado por la división de ford performance para sacarle el máximo provecho en cualquier terreno eso sí a pesar de ser un vehículo especializado en 4x4 es muy ágil para usarlo en el tráfico urbano una camioneta doble cabina con platón que hace parte del segmento medio que además se destaca por su espectacular diseño por supuesto la conectividad seguridad el nivel de equipo y el desempeño el precio lo encontrarán en la descripción del vídeo que les parece les gustó la nueva ranger raptor o prefieren otra pick up de alto desempeño como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como éste nos vemos en un próximo vídeo no no